La escritora mexicana Elena Poyatowska habló en una entrevista en el marco de la Feria Internacional del Libro de Miami sobre la realidad terrible que está sufriendo su país. Que Francia antes de la revolución leer más la escritora mexicana Elena Poyatowska se indigna al abordar el tema de la violencia criminal desatada últimamente en México, especialmente el caso de los 43 estudiantes asesinados por el grupo Guerreros Unidos, según informe AFE. Todo el mundo piensa que México se está convirtiendo en un infierno, que la mayoría de la gente no tiene recursos, dijo la escritora. Apenas salgo ahora a la calle, pero está a la vista de todos, la injusticia, la desigualdad social, el precipicio entre una clase social y otra con Topo de Atoowska. La escritora opina que la desaparición y la muerte de los 43 jóvenes normalistas es la culminación de la injusticia y desigualdad social que han permanecido en México por muchos años. Me enoja las muertes injustas, la desigualdad social, el que los políticos de mi país le pongan a uno en vergüenza. Soy una escritora honesta que ha sido tragada por una realidad terrible, la de mi país, subraya Ponyatowska. Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos llegaron el fin de la semana pasada al municipio de la ciudad de Tlapa, en el estado de Guerrero, en el sur de México, para llamar a la solidaridad de la población local. Mientras tanto, acciones violentas continuaron en otras partes de la nación debido a la indignación que el caso generó en el país. El pasado 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa trataron de tomar varios autobuses en Iguala para utilizarlos en su protesta cuando un grupo de policías locales y de personas armadas desconocidas abrieron fuego contra ellos. La investigación federal ha llevado a múltiples detenciones de policías y funcionarios acusados de colusión con cárteles de la droga.